Alegro, vamos a hablar del plan Procrear, que alegría le está dando a la gente y al gobierno, el nuevo JIT. El nuevo JIT es el plan Procrear Ahorro Joven, que es una diferencia importante porque va de 18 a 35 años, sin requisitos de ingresos en blanco y sin un capital previo para la entrega del crédito. O sea, es básicamente un plan social que presentando a uno una carpeta, después de ser seleccionado, hay 40.000 vacantes disponibles, la página colapsó y ya hay 45.000 que tratan de ser seleccionados. O sea que el primer día va del 2 de octubre al 15 de noviembre la posibilidad de inscribirse. El segundo día colapsó. Entonces, atención, el 3 de octubre colapsó. El 3 de octubre colapsó. A ver, ¿cuántas personas se supone que pueden aplicar para este crédito? ¿Hay un cupo determinado o es la cantidad de plata? Están empezando con 40.000. 40.000 es el principio. Sí, con 40.000 personas. Hasta el 15 de noviembre. Hasta el 15 de noviembre, pero ya está superada la cupo. Vos dijiste que no necesitás tener un ahorro previo. Claro, exactamente. ¿Qué es lo que te pide el Estado? Suponete, te seleccionan. Te dicen, bueno, muy bien, Nuriam, presente su carpeta donde dice, declara los ingresos, porque al ser en negro, usted no tiene un empleador que certifique que usted gana lo que gana. ¿Cómo hacemos? Bueno, va a tener que depositar durante 12 meses consecutivos 5.000 pesos hasta llegar a 60.000 pesos. Después, el Estado pone 240 más no reembolsable. Y de esa manera vos llegás a 300.000 pesos. Vos ponés 60, el Estado pone 240. Sí. Lo que falta para el 1.200.000 es el crédito. Claro. Que te lo dan. Sí. Entonces, ¿qué te hace el Estado? El Estado se asocia con vos para hacerte sujeto de crédito aplicable. O sea, un sujeto que puede adquirir un crédito. Bien. Te da el capital que te falta. Entonces, una vez que tenés el capital, es para construir esto, ¿no? No, 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 es para comprar. ¿Directamente? Sí, para comprar departamentos. Y podés comprar departamentos de hasta qué valor. Y te dan hasta 1.200.000 pesos. Sí. Lo que entre dentro de eso, un monambiente, un dosambiente. También se llama ahorro joven. Sí, porque es para los jóvenes que con un ambiente, dosambiente, está... 18 a 35 años. Como para arrancar. Exactamente. Con un plazo de evolución, ¿de cuánto tiempo? Y hasta 30 años te dan. ¿30 años? Sí, exacto. ¿Y una tasa? Y no, la tasa es con los UBA. O sea, es el mismo crédito UBA que se va ajustando según la evolución... De tu salario. Y de los indicadores del Estado, del INDEC y todo. Mirá, de esta manera, crédito Procrear, plazo fijo por el 5% y el aporte del Estado no reembolsable por el 20%. Se llega al 25% inicial de un crédito hipotecario convencional. O sea, solo tenés que tener... 5.000 pesos por mes durante un año. 5.000 pesos por mes. Y ponerlos en una cuenta. De paso, esa regularidad de depósito en ese plazo fijo le demuestra al banco que sos un sujeto que puede generar ahorros constantes y con continuidad. Esa es un poco la idea, que vos tengas un año como de calentamiento de motores donde te estudia el banco si vos venís renovando el plazo fijo con 5.000 pesos más todos los meses. Claro, los aspirantes tienen que tener entre 18 y 35 años, van a generar su declaración jurada, esas condiciones que denuncien van a tener que acreditarlas cuando llegue el momento de firmar el préstamo. Claro. ¿Sí? Igualmente la plata te la otorgan después de cuánto tiempo, al arranque, por más que... Claro, te lo ponen... O sea, los 240.000 pesos que completan el 30% del 25% de crédito, el Estado te los da para empezar. De movida. Claro, que esa es una discusión. ¿Por qué? Porque Macri lo que dice es, yo prefiero poner la plata por delante, o sea, el subsidio, la ayuda, el no reembolsable, ahora y no fijar la tasa. Y ahí hay una discusión. Los monotributistas también van a poder ingresar al programa si tienen ingresos por 2 a 4 salarios mínimos vitales y móviles, que es hoy... Y está alrededor de 7.000 o 6.000 y pico. O sea, estamos hablando de 14.000 pesos, ponele, ¿no? Sí, sí. Pero todos tienen que tener más de 18, ¿eh? Más de 18. Son sujetos del programa y pueden inscribirse siempre que cuenten con la edad, de esto que vos decís. Claro, claro. Siempre tienen que tener más de 18 años. El presidente prefiere que el subsidio sea al frente, esto que decía Federico, un beneficio directo, en vez de subsidiar la tasa y que todo el resto del sistema bancario participe del programa y pueda tomar a todos estos beneficiarios del plan Procrear. ¿Qué pasa si en ese primer año, esos 5.000 pesos por mes que están puestos en un plazo fijo, hay una interrupción de eso? Bueno, supongo que vos tendrás que poder argumentar qué pasó, pero en definitiva tenés que lograr 60.000 pesos en un año. Capaz que te retrasás en... no podés poner 5, pero podés poner 10 el mes siguiente. Supongo que todas esas condiciones se conversan, claro. Claro. Digo, pregunto esto porque al no haber papelería o un respaldo de por mes... Claro. Al cabo de un año vos tenés que lograr el 5%. Si no llegas al 5%, te dices, bueno, mira, le vamos a dar la vacante a otro, disculpad, pero, viste, no aplicás. Bueno, importantísimo esto. De todos modos, por más que esté colapsada la página, se puede seguir inventando todo el tiempo, porque hasta el 15 de noviembre está bien. Exactamente. O sea, van a seleccionar 40.000 de todos los que se inscriban, pero realmente se ve que era muy necesario. Bueno, una buena noticia. Es importante el tema del crédito, que es una de las cosas más logradas hasta ahora de este último tiempo.